La emoción de vivir Lucharé para darte de mí todo lo mejor Voy a ser, corazón me da de ti, no me digas que no Pide la vida loca soñando los brazos y levantando al ritmo que va marcando el corazón Pide la vida loca gozando que el cuerpo se va animando al tiempo que va probando tu sabor La pasión de existir sube que sube dejándose oír hoy por aquí La razón de seguir sube que sube arrimándome a ti, no tendrá fin Lucharé para darte de mí todo lo mejor Voy a ser, corazón me da de ti, no me digas que no Pide la vida loca soñando los brazos y levantando al ritmo que va marcando el corazón Pide la vida loca gozando que el cuerpo se va animando al tiempo que va probando tu sabor Pide la vida loca soñando los brazos y levantando al ritmo que va marcando el corazón Pide la vida loca gozando que el cuerpo se va animando al tiempo que va probando tu sabor Pide la vida loca soñando los brazos y levantando al ritmo que va marcando el corazón Pide la vida loca soñando y levantando al ritmo que va marcando el corazón Pide la vida loca gozando que el cuerpo se va animando al tiempo que va probando tu sabor Pide la vida loca gozando que el cuerpo se va animando al tiempo que va probando tu sabor